Hola, ¿cómo están? Se bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. En esta ocasión nos toca un episodio nuevo de música. Mi nombre es Rodrigo Franco y les doy la bienvenida. Me acompaña, como siempre, mi amigo Daniel Gamboa. ¿Cómo estás? Soy Daniel. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy chido. Aquí bastante contento con el disco que vamos a hablar el día de hoy. Creo que fue un descubrimiento bastante sabrosón. Y creo que ya tenía rato también que no nos encontramos con música nueva. Que dijéramos, está agradable. De acuerdo. Y fíjate que este disco, aunque ya tiene un poquito de... ya tiene por ahí un par de meses, la verdad es que no habíamos encontrado el momento porque había salido otros discos o queríamos hablar de otra cosa. Que fue un disco que nos gustó mucho de entrada y aparte pues ha tenido cierta relevancia y demás. Estamos hablando de el disco de Wet Leg. Se llama igual, Wet Leg es homónimo, ¿no? Les voy a platicar rapidísimo de esta banda. Pues Wet Leg es una banda británica que está fundada en el 2019 por Rian Tisdale y Hester Chambers. Entonces, en los géneros que podemos encontrar de esta agrupación, pues es el indie rock, el post-punk, el indie pop y demás. Y bueno, ¿por qué les mencionaba de que ha tenido como muy buena aceptación este disco, no? Pues fíjense que su álbum debut, que obviamente es este, debutó en el número uno de las listas de popularidad en Reino Unido. O sea, está súper cañón y aparte tuvo su nominación al Mercury Prize, este ya muy reconocido premiación donde se lo dan, nominan a los mejores discos del año. Pues esta vez también estuvo nominado este disco y esta agrupación, ¿no? Y inclusive también tiene nominaciones al Grammy, inclusive tiene la de Mejor Artista Nuevo. Entonces, sí ha tenido como una aceptación súper, súper importante. Cuéntame qué onda con este disco. ¿Te encantó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntamelo todo. Yo creo que la verdad es un, o sea, por eso lo decía, es un buen descubrimiento. Me gustó lo que hace este dúo, creo que tienen sobre todo música fresca. No tanto porque sea algo novedoso o su estilo, sino más bien por cómo se da esta conjunción entre la música, las voces, las letras. Y en general suenan bastante bien, o sea, creo que el punto es ese. Creo que es un grupo que no necesita experimentar demasiado, que no necesita verse tan, este, tan innovadores o queriendo hacer cosas demasiado sofisticadas. Simplemente hacen música sencilla, pero bien trabajada, ¿no? De acuerdo contigo, es como de esos discos que se ve que lo disfrutaron mucho a la hora de hacer, así como sin presiones, muy sencillo, muy tranquilo, así de vamos a tocar, vamos a divertirnos. Y a eso suena este disco, suena muy, muy orgánico a lo mejor, si se pudiera decir. Y inclusive, pues es un muy buen disco para hacer, para hacer debut, entonces sí va a dejar la vara muy alta para el Wet Leg, para que el siguiente disco sea de la misma calidad. Porque realmente es muy fácil de escuchar, realmente conforme pasan las canciones, como que te vas metiendo en su ondita, en su estilo, sin tener los grandes arreglos musicales. O las, no sé, o el virtuosismo de un solo o algo así como sonidos súper elaborados, no, no lo tiene este disco, pero lo que tiene, lo tiene muy bien hecho, que eso es lo importante, ¿no? Sí, que suenan bien, suenan hasta cool, ¿no? O sea, es un ondita, además como media juvenil, ¿no? O sea, no es ni un rock tan clásico, ni es un indie tan tirado al experimentar, sino que mezclaron ahí el, o se enfocan tal vez en esta baladita rock indie pop incluso, que puede ser para gustos un poco más generales, ¿no? No tan sofisticados, pero como está bien hecho, puede disfrutarlo cualquier tipo de persona con diferentes gustos, ¿no? A mí me remitió mucho, no sé, como para ponerlo en un road trip, ¿no? Ir escuchando ahí todo el camino, como para estar echando aquí unas chelitas y ponerla tal vez como más de música de fondo, no porque, no porque no lo vais a poner atención, pero sino que puede poner un ambiente así como tranquilo, pero chido, ¿no? Me llevó mucho por ahí el, pues todas sus canciones en general. De acuerdo contigo, es como este roxillo tranquilo, agradable para pasar el rato, sin clavarte tanto, ¿no? Si es como para que lo disfrutes con toda la atmósfera que tienes a tu alrededor, sin que tengas que estar 100% pendiente de qué está sonando ahora, qué instrumento, qué dice la letra, qué pasa en esta parte, ¿no? Sino más bien es como para disfrutarlo a poco y está muy bueno el disco. Inclusive, a mí me pareció que es muy fácil de escuchar. A veces a nosotros que reseñamos discos, de repente hay un par que los tienes que escuchar varias veces y ya como que te chocan y demás y se te hace pesado. Eso no me pasó con este disco de Wetlegs, sino que realmente lo reproducí y lo reproducí y cada vez que lo volví a poner me gustaba más y más y más. Entonces, eso está bien padre. Sí, es que tiene tonaditas muy simples, tienen incluso algunos coros ahí medio pegajosillos, entonces creo que eso ayuda como a que estés ahí medio inconscientemente poniendo atención a la música. Incluso a mí me recordaron un poco como a las Hemp, pero como un poquito más indie pop y tonadas como más suavizonas, no ha quitado atascadillas como en algunas guitarras que luego ellas tienen, no más por ahí. Fue como uno de los referentes que tuve. Sí, pues sí. Pues si no tienes nada más, ¿te parece si pasamos a lo bueno y lo malo? Claro, venga. Perfecto. A ver, ¿qué tienes en lo bueno? Básico, lo que decía desde el inicio, que suenan bien, que su música está bien hecha, está agradable, que no necesitas complicarte para escucharlos, ¿no? Que se va a disfrutar de inicio a fin y creo que son de esas, de esos discos, perdón, que no piden nada porque realmente están bien hechos que tampoco son tan pretenciosos además, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Fíjate que yo en lo bueno tengo que es, bueno, lo que tú decías, pero para no repetirlo, también tengo que, vale la pena darle un, escuchar, echarle un ojo a esta agrupación y más que otra cosa, darle el seguimiento porque estoy seguro que va a ser de estas bandas que en un par de años va a crecer y va a hacer cada vez las cosas mejor. Si bien ya habíamos hablado de un par de agrupaciones como, que igual vale la pena ponerlos en el radar como ahorita me acuerdo de Newly Fair Janja, pues creo que también ellas vale la pena que le escuches, que le eches un ojo, porque en un par de años seguramente van a ser más importantes, entonces son de estos nuevos grupitos que vale la pena que lo tengas en tu radar, ¿no? Sí, sí, yo estoy seguro que los siguientes discos, esperemos que no les haya quedado tan alta la vara, ¿no? para que puedan como mantenerse en el estilo, y si no al menos van a ir generando más seguidores y demás, entonces se los puede abrir muchas puertas. De acuerdo, y en lo malo, ¿qué tienes? Mira, creo que como no es nada nuevo, o sea, no hay nada novedoso en su música, eso se refleja mucho en que llegó un punto en el que sentí que al menos tres, cuatro canciones del disco, que tampoco son muchas, se parecían demasiado, entonces creo que si no es tu estilo de música, te puede llegar a aburrir en algún punto, eso creo que sí es importante, ¿no? Si disfrutas como el indie en general, el disco te va a gustar de inicio a fin, pero si no eres tan allegado al género, pues tal vez ya la tercer, cuarta canción que va a sonar no igual, ni los coros iguales, pero similares a algunas tonadas, ya puedes decir como que ok, y luego porque tampoco hay muchísimo más. Sí, de acuerdo, yo precisamente más o menos va de ahí mi comentario en lo malo, que me parece que es un disco un tanto sencillo, bien hecho, pero sencillo, entonces a lo mejor al ser sencillo, pueda resultar que para sus siguientes discos no pase nada, ¿no? O que tampoco tenga algo que te llame demasiado la atención, entonces eso es para mí lo malo. Y mira, bueno, aquí estoy viendo las calificaciones, mira, fíjate que Pitchfork le da un 7.2 a este disco. Sí, y en el caso de New Musical Express le da 4 estrellas de 5, entonces también creo que es como arriba del promedio ambas calificaciones. Seguramente tiene que ver con esto que ya mencionábamos, ¿no? De que tiene buena producción, de que tiene canciones sencillas, pero bien trabajadas y demás. ¿Tú cuánto le pusiste? Yo le puse un 7.8, 7.9, entonces es un disco que me gustó, agradable y es un gran descubrimiento. ¿Tú? Yo le puse un 7.5, igual te digo me gustó, lo disfruté. Lamentablemente sí, o sea, como que me quedé en todo momento esperando algo, un poquito algo más, y no lo obtuve, pero bueno, tampoco me desagradó. Sí, pues sí. Bueno, pues sin más, esto fue Play Rewind, ya saben este proyecto que tenemos mi amigo Rodrigo Franco y un servidor donde hablamos sobre cine, música, series y demás cuestiones que nos gustan. Este capítulo fue de música y hablamos del disco de Wet Leg, el disco homónimo, que para nosotros vale la pena y esperamos que para ustedes les guste, los leemos en los comentarios si les late, si no les late, o que otra banda nos recomiendan, lo pueden encontrar en Spotify o en su plataforma de streaming que ustedes deseen. Y recuerden que bueno, pueden escuchar nuestros demás episodios en las diferentes plataformas de podcasting, esto es Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Sancor, y no sé si me está pasando alguna otra por ahí, y nos pueden ver y escuchar en YouTube y en Spotify. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales, los invitamos a que nos sigan si aún no lo han hecho, estamos en Facebook y en Instagram como Play Rewind Podcast, y en Twitter y en TikTok como Play Rewind 00. O sea, ahí tratamos de subir pequeños fragmentos de nuestros episodios, también tratamos de compartir las digas de cada uno de ellos, y alguna otra información que nos guste y que nos encontramos, y pues por ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Rodrigo, gracias a todos, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, bye bye. Bye bye. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.